hola chavos cómo están mi nombre es mario González y esto es Hermes games el día de hoy pues vamos con este capítulo estamos aquí con el jaibo saludos aquí algo estresado algo estresado ya queremos terminar esto este no queremos que se nos vaya de las manos no queremos que en alaska mandalas hacia la capital de canadá hacia la línea de frente que vayas de canadá hacia vancouver digo hacia ottawa hacia ottawa yo la tomo con un solo monito es sencillo salón no ocupamos tomarlas y es porque bueno tú la tomas si yo tomo las ok muy bien muy bien entonces verigo mira hay un aeródromo que tenemos en alaska güey si tienes aviones pon bombarderos ahí para que empieces a bombardear eeuu no sé tengamos supremacía aérea si no pues ya voy a ya voy a ya voy a ahí está ya asigné 464 aviones es que no hay nadie verdad no hay no hay unidades en alaska digo en en canadá no hay nada muy bien ahí va cuando falta para tu desembarco para mi desembarco dos días dos días espero que ya un día pues vamos a ver qué tal qué tal se pone esto porque ya ahorita iba a hacer desembarco tú no estás haciendo desembarcos sí pero pequeños ahí va son muchas unidades podré pasar acaso podré pasar usted que cree que pase o no pase será acaso será acaso que logremos un desembarco 45 por ciento mario es que tú quieres desembarca en los puertos y los puertos también defendidos tienes que desembarcar al lado de un puerto y luego atacarlo desde tierra porque si no nunca se va a poder se me explico pero necesitaría de un puerto para desembarcar no por eso mario desembarcas al lado de un puerto y ya que estés al lado del puerto atacas el puerto que está al lado de ti y ya después ya vas a tener control del puerto esa es mi sugerencia si si no pues ya es lo que estaba viendo oye están haciendo más barcos porque yo no estoy produciendo ni un solo barco y se nos van a acabar esos barcos que tenemos ahí si ya ya estoy produciendo más barcos ahora si ya ya mandé de hecho estoy rodeando rodeando lo que es el acceso occidental y mal del norte ok si no hay no te dije que ya había cambiado algunos submarinos entonces ya los estoy mandando de este lado intentado no pero no 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 oye, sabes que no tenemos supremacía aérea en Francia en el norte de Francia no hay supremacía aérea ok manda aviones ahí no tenemos supremacía aérea ok, espérame, espérame voy a hacer el desembarco en Francia ¡Déclate! me dices en qué parte te los mando Francia es en Petrional ahí no tenemos superioridad aérea nada, estamos en rojo por eso estamos batallando ah, es cierto es verdad pero no estás enojado no pero no estás enojado estoy desesperado todo ahí está ahí está ahí está papá ya está verdecito es más hasta ataque a puerto ahí está ya te los estoy mandando todos para allá muy bien ¿ya viste qué diferencia? ya ¿ya viste qué diferencia? ahora vamos a poder atacar mejor andale bueno, al parecer creo que no pude hacer el desembarco bien es que están están bien están bien atrincharados estos ¿eh? ¿what the fuck con estas unidades? a ver tenía cinco ya mejor no te digo nada mejor no te digo nada porque luego te va a dar un ataque tenían unidades que no estaban haciendo nada igual yo te estoy diciendo hace como cinco minutos wey hay unidades que no están haciendo nada es que tienen no, es que son las que me dan mania yo sí pero úsalas espérame es que tienen otra banderita tienen otra banderita oiga mira vas a ver cómo va a haber un pinche desmadre y ya se va a acabar la guerra de seguro que sí ya no quiero saber nada de este mapa ya ahí van ahí van ahí van todas las unidades italianas italianas ahí van los italianos los que faltaban porque acá en el piquito de ya vamos a terminar la república de Oman véngase ni sabía que que Oman era parte del comité dale a Oman eso ese pedacito que tienes en la península arábiga wey ya den a Oman Adel 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 pues al rato se la doy porque luego ya me estoy distrayendo así de por sí ¿cómo? ¿cómo? al rato se la doy porque estoy estoy acá arriba con las tropas de de Italia que que van a su despapalle Libia véngase Libia fíjate Libia los libios oye también tienes unas en en Etiopía que no están haciendo a mi madre tienes otras en Oman del Sur que no están haciendo nada en Etiopía ¿dónde está Etiopía? acá abajo ay pero son dos mándamelas abajo al sur acá a Sudáfrica de Perdiz bueno ahí van mándaselas a a Libia ahí van ahí van ya te mandé esas unidades ya van para abajo ahora sí ya tengo ya metí a Libia y a Oman a las guerras Royce Híjole Libia Libia ¿qué hizo Libia? se la dañó se la dañó Libia ¿qué fue? que está cerca de Pedro Libia Libia canal de la mancha se está cayendo de ay Bulgaria legionaria como que se está cayendo se está cayendo el canal de la mancha no para nada México se está uniendo a las guerras qué onda dónde está México México revolucionario en qué parte en qué parte está de México México dónde está no lo veo desapareció desapareció no pero México se acaba de unir a la guerra de nosotros sí pero desapareció o sea más está en espíritu yo creo no debe estar ahí un pedacito no no hay nada en México nada nada no existe México desapareció qué onda con estos estas unidades se están se están quedando inmóviles en Canadá y no están haciendo nada es que no las mueves wey muévelas no ya las moví tú muévelas para Alaska también Alaska se toma con un solo monito Alaska no no hay nada no hay nada en Alaska es que sabes que la infraestructura de este lugar es malísima entonces se ¡Suscríbete al canal! 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 muy lento este bueno pues aquí terminamos les agradecemos y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego bye hasta luego chavos